Chamacos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí para ver cómo conseguir el lote Artes Arcanas más barato. El primer requisito y el más importante, que tengan dos cuentas, una que compre algo de lote y la otra que regala lo que resta de lote a esa cuenta principal, ¿de acuerdo? Bueno, dicho lo cual, vemos que este lote cuesta 3 mil, 3 mil pavos, ¿sale? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, tratamos de llevarnos pues algo que quede más o menos parejo, ¿no? Pero nos interesan mucho las skins, la verdad las skins están chulas de bonitas. ¿Qué decimos entonces? Bueno, prefiero sacrificar a lo mejor lo que son los picos y una skin y llevarme dos skins, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, vamos a comprar en cuenta principal lo que serían los dos picos, estos dos, y alguna de las skins que a ustedes menos les guste. En mi caso voy a tomar a Elmira, pero ustedes pueden tomar cualquiera de las otras dos, ¿de acuerdo? Recordándoles que esa no se la, no les llegaría como regalo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuánto nos gastamos en principal? Fíjense, serían 800 y 800, 1600, ajá. Más 1500 de Elmira, serían 300, ¿ok? Nos pasamos por 100, pero bueno, no hay problema, no vamos a andar de cuentachiles, ¿no? Luego hay algunos que sí, fíjate que sí, hay cuentachiles por ahí que... No, es que si me espero 20 años voy a ganar más. Pues sí, amigo, pero ¿quién te dice que vas a estar aquí en 10 años, 20 años, va? Bueno, para que no nos pase eso, ajá, vamos a irnos de esta manera. Entonces ya estamos aquí, nuestra cuenta principal, y fíjense, aquí es importante que chequen el creador, fíjense. Apoya a un creador, por aquí está medio raro, vean, ¿cómo nos metemos y no nos pone nada? Bueno, pues por aquello de noten tú más, la volvemos a poner, ¿no? Lo volvemos a poner más vale, y regresamos aquí. Ya aparece ahí, apoya a un creador, Mr. Gamer, entiende Epic en Fortnite. Bueno, ahora sí le damos, y decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar. Vamos a comprar, entonces, ahí mira, esta bonita skin, que aquí le damos una repasada rápida para que vean ustedes si les gusta. A mí me parece muy bien hecha, tiene muchos detalles. La mochila también me gustó, miren, aquí nos la modelan, está súper, súper bien. Tiene por ahí hasta varo, entonces vale la pena, ¿no? Está muy bien hecha. Bueno, regresamos. Luego, nos vamos hasta acá, con la tecla que corresponde en su consola, porque acuérdense que esto es multiconsolas. Y nos vamos a lo que sería lanza hechizos. Y lanza hechizos, que es este pico, también lo compramos, y tampoco lo equipamos. Nunca tenemos que equipar nada, recuerden eso, ¿sale? Bueno, báculo, y acuérdense de pronunciarlo bien. Báculo, ahí está. Este también lo compramos, y nos regresamos, ¿de acuerdo? Ya están compradas esas tres cuestiones para los 3100. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestra cuenta secundaria, mis amigos. Cuenta secundaria, banda, ya estamos en ella. Y vean, vamos a regalar entonces lo que resta de este lote. Que lo componen estas cuestiones que tenemos aquí, y que son las dos skins, con su respectiva mochila, y también lo que es su versión de Lego. Saludos, aportos. Bueno, estas cuestiones, estas dos skins con sus dos mochilas, nos salen en 400 pavos. Aquí ya le ganamos, compañeros. Ya nos llevamos billetón. Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, para que sigamos ahorrándonos pavos, haciéndonos millonetas, compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces le decimos comprar regalo, pero también aquí es muy importante que ustedes verifiquen que tengan el creador, ¿sale? Porque ya saben que de repente no lo cambian, y ay, Diosito de mi vida, nos ponen, como dicen por ahí a parir chayotes, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que verificamos que ya está bien el código de creador, ahora sí le damos en comprar regalo, ¿de acuerdo? Compramos este regalo, nos lo enviamos a cuenta principal, y ahora sí, vamos a ver cómo queda lo demás del lote, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos nuevamente en nuestra cuenta principal, y abrimos el regalo que nos dio nuestra cuenta secundaria. ¿De qué se trata? ¿De delirio? No te preocupes, es solo una pesadilla. Aquí lo tenemos, este bro ya quedó, y esta es la skin que nos hemos llevado. No se fijen en la mochilita. Bueno, versión de Lego, también muy bien hecha, muy, muy bien hecha, compañero. Ya saben que aquí cuando no nos gustan tanto, se los decimos, y cuando nos gustan, también lo decimos. Entonces, ahí está. Pieza del conjunto Artes Arcanas. Y luego vemos la mochila. La mochila, si a ustedes les gustan de este tipo holográficas, perfecto. Además, combina muy bien con la chica que la está modelando, debo de decirlo, ¿no? Ese color le queda bien blanco con morado, se parece bastante, ¿no? Combina muy sabroso. Bueno, le damos en siguiente, y nos encontramos a este señor, que se ve que ya tiene como, ¿qué será? Un año que no se corta la barba. Bueno, no sé, a lo mejor le crece muy rápido, ¿verdad? Trae una pipa y demás. Está muy bien la skin. Veanla, está muy bien hecha, chamacos. Y la versión de Lego, también está más que excelente. Y nos vamos a la mochila. La mochila, permítanme decirles, que también está súper. Por ahí la vemos con estos colguijes con plumas. La vemos con una especie como de daga. Ajá, porque no es exactamente cuchillo, más bien es una daga. Y como que trae ahí los, este, pues para dormir, ¿no? Las colchonetitas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Entonces, nos regresamos, nos vemos hacia atrás. Y, ahora sí. Vámonos pues a la tienda, mis chamacos, para ver cómo queda este show. Que se veía caro. Y al final, pues salió barato. Qué bonito. Bueno, vamos a cancelar entonces, ¿a quién primero? A Elmira, ¿no? Cancelamos a Elmira. Y una vez que la cancelamos, pues ya saben, nos regresan nuestros pavos. Oh, sí, baby. Qué bonito. Lance hechizos. Igual, cancelamos la compra. Nos regresan nuestros monedas B. Rico, rico, rico. Regresamos y nos vamos a Báculo, que siempre lo pronunciamos súper bien. Cancelamos la compra. Sí, claro que sí. Lleva por ahí un acento, ¿eh? Súper importantes los acentos. Bueno, ahí regresamos. Y ya está. Y ahora, ¿cuánto nos sale a nosotros todo el lote artes arcadas? Pues nos salen 800, ¿no? 400 de la seco y 400 de aquí son 800. ¡Ah, Dios mío de mi vida! ¿Saben cuánto nos ahorramos? ¿Eh? Nos ahorramos un montonazo, chamacos. Claro que sí. ¿Cuánto fue? Fueron... Ay, caray, ya están mis cebolas, oigan. Ja, ja, ja. ¿Verdad? A 300 le quitas 800, ¿cuánto queda? 2, 400, ¿no? Ja, ja. Bueno, si nos falló la matemática, nos dicen aquí en comentarios, ¿verdad? Pero, 2,400... Si las matemáticas no nos... No, son 2,300, ¿no? Ja, ja. Les digo que ya me están fallando de tanto que me ahorré. Sí, 2,300 más 800 los 300. 2,300 pavos ahorrados, compañeros. ¿Saben lo que es eso? Es un montonazo. Nos alcanza para otras skids. Nos alcanza para muchas otras cosas. Así que, pues, compañeros, esto merece que ustedes dejen su like, se suscriban al canal y, por supuesto, apoyen con el código de creador MrGamer. Es más, yo diría que hasta se aventaran una donación. Ja, ja, ja. Bueno, me despido. Pórtense bonito, aunque no se porten bien. Bye.